Bueno, para mí la salud es poder. Realmente no hay nada más relevante en el día a día que tener el poder de hacer algo. Cuando no hay salud uno pierde el poder de conquistar el mundo. Pues el agua es lo más importante, es el elemento fundamental sobre el cual sostiene el mundo. Y por lo tanto es imposible ignorar que dependemos de ella. Y creo que el acceso al agua, así como digo que la salud es poder, el agua es poder también. No hay nada más democratizante en el mundo que el acceso al agua. Ecofiltro es una respuesta. Ecofiltro brinda ese poder de accesar agua que sabemos de dónde viene, con qué propósito. Y simplemente al agregar el propósito a las decisiones que tomamos, pues se elevan a otro nivel de conciencia. Entonces sí creo que el hecho de que Ecofiltro nos brinde esa oportunidad de obtener el agua de un medio sostenible y limpio y saludable es algo que muy pocos productos y marcas pueden hacer.